Esta es la última cumbia que canto por ella Esta es la última cumbia que canto por ella Esta es la última cumbia que canto por ella Porque me voy a, me voy a buscar otros brazos Porque me voy a, me voy con mis sueños en pedazos Vuelve a mi, vuelve a mi Mira que mi vida es triste ya sin ti Vuelve a mi, vuelve a mi, vuelve a mi Mira que mi vida es triste ya sin ti Vuelve a mi, llorando estoy llorando No tengo la ilusión de que un día vuelvas Y que me des tu amor Llorando estoy llorando No tengo la ilusión de que un día vuelvas Y que me des tu amor Y esta es mi última cumbia, chiquita Vuelve a mi, vuelve a mi Mira que mi vida es triste ya sin ti Vuelve a mi, vuelve a mi, vuelve a mi Mira que mi vida es triste ya sin ti Vuelve a mi, llorando estoy llorando No tengo la ilusión de que un día vuelvas Y que me des tu amor Llorando estoy llorando No tengo la ilusión de que un día vuelvas Y que me des tu amor Vuelve a mi, vuelve a mi Y que me des tu amor Vuelve a mi, vuelve a mi, vuelve a mi Vuelve a mi, vuelve a mi, vuelve a mi Vuelve a mi, vuelve a mi